Es que gustó poder compartir no solamente mi estilo de vida y mi trabajo como artista. De noche todos los gatos son pardos y es una investigación que he estado haciendo a lo largo de tres años cuando comencé a vivir la vida gay trabajando. Nosotros las personas transexuales, traveses y transgéneros somos la punta de cañón. Yo como documentalista y como fotógrafa me doy a la tarea de hacer visible lo invisible. Estoy muy contenta de poder compartir con mis compañeros, con ustedes, con el mundo entero mi libertad. No dependo de estar guapa para que un cliente me hable. Yo dependo de lo que estoy haciendo yo como fotógrafa, como editora de mis imágenes. Eso es lo que estoy haciendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!